¡Suscríbete! El Comité Político dentro del Partido de la Liberación Dominicana Y primero Fiscal Y de Trabajo también Fiscal del Distrito primero Fiscal del Distrito también El fiscal más joven que tuvo el Distrito Nacional ¿Cómo o sea? Sí, siete años Así que yo creo que todo esto hace a la gente adivinar muy fácilmente Sobre todo cuando nos están viendo en ZTV, Rosendo ¿Quién tenemos en cabina? Bueno, aquí tenemos a un hermano nuestro Gran amigo de la Z y de este programa Don Francisco Domínguez Brito Y un demócrata sobre todo, bienvenido Y además de eso, quiero agregar que es recandidato presidencial Del Partido de la Liberación Dominicana Señor, a mí me gustaría que iniciáramos esta conversación Sé que vamos a entrar en el tema político Y lo que es la situación ahora del PLD Pero me gustaría para que comenzáramos este diálogo Francisco, tu opinión Como un exfiscal del Distrito Como un exprocurador general de la República La manera en que se están conduciendo estos procesos judiciales Ahora sobre todo que involucran a exfuncionarios Del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana Bien, muy buenos días a todos ustedes Muy buenos días también a todos los amigos oyentes Y los que nos siguen también A través del video de las cámaras Siempre un honor estar aquí República Dominicana vive un proceso interesante No solo en este momento Sino desde que el Estado de Derecho Y la vida democrática se va profundizando Y ese momento que siempre reclama la sociedad Es el referente a la lucha contra la corrupción Yo tengo que decir que Durante los últimos años Se tomaron muchas medidas de control De prevención La ley de presupuesto La ley de contabilidad gubernamental La ley de contrataciones públicas La eliminación de la discrecionalidad En el manejo de los excedentes presupuestarios Pero también la ley de tesorería La necesidad de que no se realice Ninguna compra pública Que no esté aprobada en el presupuesto Y a su vez ese presupuesto Que sea conocido y aprobado por el Congreso Realmente se avanzó enormemente En todas las cuentas únicas del tesoro A los fines de que aquellas recaudaciones Que se hacían de manera directa Por ministerios y direcciones generales Esos fondos tenían que pasar A esa cuenta única Y no quedar a la discreción Y al manejo extra presupuestario De esas entidades públicas Todo esto indudablemente Que nos permite decir Que hemos avanzado Ni hablar de la transparencia En todas las operaciones financieras Y de nóminas Que hay que hacer dentro del Estado Dominicano Es decir, que Rosendo Si quiere ver cualquier operación De contrataciones De volumen, de dinero De pagos inclusive O de nóminas establecidas En cualquiera de las dependencias Que todo eso se pueda ver Pero Y siempre aquí hay un pero La República Dominicana Ha sentido Esa percepción de impunidad Esa sensación De que tiene que haber sanciones De que durante los últimos años Siempre podemos articular Algún tipo de casos Podemos articular Algún tipo de persecución Y verdad o mentira Al final Los resultados No han sido Aquellos que le permitan A la sociedad Sentir Que verdaderamente No hay impunidad En la República Dominicana De mi parte Y lo digo también Porque fui El que lo leí El documento A nombre del Partido De la Liberación Dominicana La posición de nuestro partido Es que prevalezca La verdad Y la justicia Siempre la verdad Y la justicia Nosotros no queremos Que en modo alguno Impere un sistema De impunidad Nosotros no queremos Que en modo alguno Tampoco se violente El Estado de Derecho Nosotros no queremos Que en modo alguno Una persona inocente Vaya a la cárcel Pero tampoco Que un culpable Se quede Manejando Todo el dinero robado Para beneficio personal Si me preguntas Cómo concluir La visión Sobre el tema De la lucha Contra la corrupción Primero Tenemos que seguir Profundizando Los mecanismos De control Segundo Tenemos que seguir Fortaleciendo El Estado de Derecho Para que la persecución Sea efectiva Y no haya impunidad Y tercero Urge Una nueva ola De reformas En el sector justicia A los fines De hacer A los entes Encargados De la administración De la misma Entes más Capaces Más diestros Más rápidos Y que verdaderamente Satisfagan Lo que es Un reclamo De una sociedad De que haya justicia Es en esa misma parte Doctor Francisco Domínguez Brito Precandidato Presidencial Del partido De la liberación Dominicana Me gustaría saber Que si usted piensa Que realmente En nuestro país Existe un ministerio Público Independiente Del poder ejecutivo Porque se habla De la independencia Del ministerio público Los principios Del ministerio público Pero eso es una cosa Y lo otro es Si real y efectivamente Tenemos un ministerio Público independiente Del poder ejecutivo Y de otros poderes Hay un sofisma Que se está planteando Sobre el debate Fruto de la comunicación Digamos Manejada La independencia De un ministerio público La independencia De una judicatura No la determina Quien dirige Determinada institución La independencia Se define primero Sobre todo La funcional La administrativa Desde el punto de vista Del respeto A la carrera Es decir Que el ingreso De aquellos actores Jueces y fiscales Sea mediante concurso De manera transparente Yo pongo el ejemplo Y Julieta me acompañó En aquel momento Nosotros El primer concurso De fiscales El primer requisito Fue que serían Jóvenes menores De 26 años Los que ingresarían Al ministerio público Ahí no hubo Ninguna contaminación De ningún tipo Ni empresarial Ni política Ni de oficinas De abogados Eran jóvenes Sin verbes Para usar un término Simplemente Con deseos Y con pasión Y con vocación De luchar En la persecución Contra el crimen La necesidad De fortalecer Las carreras Para mí es vital Lo segundo La necesidad De la evaluación Del desempeño Yo vi muchos jueces De carrera Y aún fiscales De carrera Que fueron electos De manera imparcial Sin ningún tipo De privilegios Y que en el camino Se doblaron Y que participaron En operaciones Y en acciones Que verdaderamente Contrarrestan Lo que es ese espíritu Es decir Que el segundo elemento Tiene que ser La evaluación Del desempeño Constante A jueces Y a fiscales Y el tercero Tiene que ir Muy ligado A la forma Como estamos Dirigiendo Esos cuerpos Para mí Que lo apoyé En su momento Pero creo que no debe ser Los roles Del Consejo Nacional De la Judicatura Y del Consejo Nacional Del Ministerio Público Deben ser Redefinidos Los roles De El Consejo Digamos De Nacional De la Magistratura Y quienes lo componen Tienen que ser Redefinidos Pero un Procurador General de la República ¿Puede ser independiente Siendo designado Por el Poder Ejecutivo? ¿Puede ser independiente De ese poder? Yo puedo dar testimonio De mi caso En ningún momento Ni siendo Leónel Fernández Presidente Ni siendo Danilo Medina Presidente Yo recibí Ninguna Instrucción En tal O cual sentido Lo que se hizo En la lucha Contra la corrupción O contra el crimen Era responsabilidad Nuestra Y puedo señalar Que nos tocó Perseguir Por ejemplo De nuestro partido A ministros Como el señor Díaz Rúa O a senadores Como el señor Bautista O a funcionarios Del mismo gobierno Del presidente Medina O nos tocó El plan Renove En aquellos gobiernos Del presidente Mejía O los Invernaderos Igual la Liga Municipal Dominicana Igual bienes nacionales Fueron una serie De casos Donde la mayoría Eran aliados O funcionarios Del gobierno Del partido De la liberación Dominicana Es decir que La independencia La libertad Tiene que ver mucho Con la conciencia Que puedas tener De tu rol Te debes a la ley La ley es muy clara Y si no sabes Discernir Claramente Tu función Como político Como persona Como amigo De tu función Como ministerio público Indudablemente Que estás O estarías haciendo Las cosas mal Pero tenemos Una ley Del ministerio público Que es interesante Esa ley orgánica Define la independencia Total Incluso hasta De jurisdicciones Define independencia Económica Controlada Bajo el consejo Superior Del ministerio público Entonces Nos da la impresión Toda esta campaña De una justicia Independiente De que Logramos Independencia Del ministerio público Con el nombramiento De un procurador Es algo muy mediático No es un procurador Lo que determina Ni es perseguir casos Contra el partido De gobierno Que recién salió La independencia Es mucho más profunda Tiene que ver con Buscar la verdad Por encima de todo No importa Que sean funcionarios Del gobierno actual Hay serios cuestionamientos Por ejemplo De casos Del gobierno actual Donde no ha habido La celeridad De vida A veces se piensa Que es por esas razones Ojalá que no sea así Sin embargo Vuelvo y te reitero Lo importante Lo importante Es que El ministerio público Y los jueces Actúen siempre Atendiendo Al criterio de verdad Y la justicia La democracia es esa Tú delegas En ciertos actores Para que Hagan su trabajo La constitución Ha delegado En hombres y mujeres En el ministerio público El congreso Ha delegado En una ley Para ellos Simplemente que hagan Las cosas correctas A veces no vamos A estar de acuerdo Buscar la verdad No es tan fácil Yo siempre Hago muchas historias Sobre casos Que me han pasado Donde Donde yo defendía Una verdad En un caso Y cuando Profundicé más Me di cuenta Que no era así Casos como Violaciones Donde yo veía Llorando A la muchacha Porque el muchacho La violó Y al otro día Verla llorando A ella misma Porque fue mentira Y fue su mamá Que la obligó O casos Donde imputados Dijeron que sí Que mataron A esa profesora Del Montessori Es más Nos llevaron Al lugar Donde la dejaron Y al final Mese después Nos damos cuenta Que era mentira Que no sabemos Por qué ellos Reconocieron Que fueron Los autores Materiales Cuando fueron Otros materiales Buscar la verdad En esto No es tan fácil A pesar De la buena fe A pesar De lo más profesional Que sea Se cometen errores En cualquier sistema De justicia Lo que hay que intentarlo Lo que hay que luchar El país necesita Una nueva ola De reformas Lo entiendo Y donde quiera Que esté Francisco Domínguez Brito Va a promover Esa segunda Gran ola De reformas En el sector Justicia Para menos impunidad Mayor celeridad Menos costo Para la justicia Suprimir una serie De procedimientos Y tratar De que la gente Más pobre Pueda tener acceso A una respuesta Del sector judicial Que a veces Es muy Muy difícil La mora judicial Aumenta La El costo Para la gente pobre Aumenta Y es momento De nosotros Ir más a la población Que tanto lo necesita Doctor Siendo usted Una persona Que tiene Presencia Longeva En la vida pública Y política Sin embargo Con usted Hay amplio Manifestación De respeto A su decencia A su buena costumbre Usted es un hombre decente Y yo que soy De ese club Promuevo la decencia Por eso Le digo Se puede ser Político Y tener una función Pública Inclusive En el ministerio público Y usted es un buen Ejemplo de eso Sin embargo Usted que tuvo Que lidiar Procesos Contra políticos Con mucha fuerza Con mucho poder Y que fue cuestionado Incluso en su partido En su momento Por haber llevado Una lucha ética No piensa usted Que colocando Y muy puntualmente El presidente De la república A una persona Al igual que usted Decente Como la magistrada Miriam Germán Y colocando A otros elementos Que usted conoce Muy bien Que han sido Personas Que son el resultado De ese ministerio público Que en gran medida Ustedes han forjado Durante los últimos Dieciséis años No es el presidente Mostrar Con hechos Con hechos Ciertos Y concretos Que está apostando A esa institucionalidad En el ministerio público Mira yo puedo No estar de acuerdo Con algunas decisiones Pero yo tengo que Pública y privadamente Siempre expresar El respeto El respeto A esos actores A su vida pública A su historial Y nunca Nunca En ningún momento Seré capaz De expresar Alguna opinión Que no sea En ese sentido Creo que el presidente Abinader En algunos puntos Merece El reconocimiento Ahora mismo Está pidiendo Un diálogo nacional Yo creo que Que deberíamos Tocar esos temas Hoy la población Dominicana Por ejemplo Vive una situación Difícil Con el costo De la vida Se suman Cuestiones nacionales Cuestiones internacionales La gente Tiene dificultad El tema del empleo Es un tema Que hoy A la gente Le preocupa Pero tal vez Hay un tema Que no queremos Tocar Y lo vemos Como algo muy difícil Y ojalá Sea un tema Del debate En ese diálogo Nacional Que son las medidas De adaptación Que deberíamos tomar Ante el cambio climático Nosotros no nos estamos Dando cuenta Que en este año Hay una serie De indicadores Que dan a entrever Que el planeta No va por bien camino Y que República Dominicana Es probablemente El octavo país O el séptimo Más vulnerable De todo el planeta Ante el cambio climático Y que la ley Establece O el acuerdo internacional Establece E indica la necesidad De que haya medidas De mitigación Y de adaptación Las medidas De mitigación Van más ligadas A que Podamos reducir El dióxido de carbono Que se emite Las de adaptación Prepararnos Para lo que viene Cuál es el plan De adaptación Que hoy Plantea La República Dominicana Durante todo este tiempo Habíamos tenido medidas O habíamos establecido Medidas Un poco Conservadoras Porque todavía Entendíamos Que había mucho más Tiempo Para tomar decisiones Pero lo que Estamos viendo Este año Por ejemplo El informe De Naciones Unidas Que prevé Que la situación Se va a complicar La posibilidad De tener nuevos huracanes Más periodos De sequías La posibilidad Incluso Incluso De que Estas inundaciones Fruto de las lluvias Puedan Implicar muertes De muchas personas Rosendo que sigue mucho El tema internacional Sabe que en este año En China Por primera vez Desde que tenemos Conocimiento En un solo Periodo intenso De lluvias Murieron más de 175 personas Lo que sucedió En Alemania Por lluvias Más de 100 personas Muertas En varias ciudades Por inundaciones New Jersey Nueva York Todo esto Estamos hablando En solo 3 meses En Europa Tuvimos inundaciones En Bélgica Lo que está pasando Ante el cambio Digamos De las corrientes marinas Fruto De El deshielo De los glaciares Todo eso va a tener Un resultado Incluso resultados económicos Cuando tú ves El sargazo Como está golpeando Nuestras playas Las de Cuba Las de Cancún Las de todos Los países Que tienen Playas En el Caribe Realmente tú tienes Que preocuparte Entonces yo Le digo al presidente Abinader Yo quisiera ver Que este tema De adaptación Se ponga Eso implica Que podamos Establecer claramente Que las áreas Protegidas Y los bosques Aunque son medidas De mitigación También se conviertan En medidas De adaptación A los fines De evitar Que las sequías Nos golpeen O las inundaciones Que ahí entra Disculpame El plan de reordenamiento Territorial El plan de reordenamiento Territorial Tiene que seguir Uno de los puntos Para un rediseño De estructuras En función de Elegir Cuáles son Las viviendas Más vulnerables Alrededor de los ríos Nosotros necesitamos En cuarto lugar Establecer una prioridad Sobre las presas Hoy yo quiero hacer Un reconocimiento Público Aquí A nuestro alcalde De Jánico Hilario Ahí se está pretendiendo Hacer una presa En la placeta Que deben revisarla Más que hacer bien Haría mal Van a desviar el río 20, 25 kilómetros Eso no es correcto Nosotros tenemos Que trabajar Con presas Que ayuden A las medidas De adaptación Que sus diseños No perjudiquen Básicamente El medio ambiente Y no presas Que indudablemente Aunque tengan ya un crédito Puedan generar Situación Esos son los temas Que verdaderamente Yo quisiera Que trabajemos En este momento Con la presencia Del doctor Francisco Domínguez Brito Nosotros vamos a la pausa Y volvemos con más Porque esta entrevista Continúa En este gobierno De la mañana 9.58 en este gobierno De la mañana Z101 Continúa la presencia En cabina Del licenciado Francisco Domínguez Brito Y tenemos la pregunta De Julieta Tejada Que se quedaba En la gatera Adelante Así es Gracias José Luis Magistrado Cuando uno se queda En la gatera Le da trabajo Que cosa Además Es una dama Es una dama En el círculo Espera En el tintero Y no en la gatera Exacto Es una dama Adelante Cultura hípica Eso es envidia Porque Julieta Me quiere mucho Yo creo que sí Magistrado Usted Bueno Discúlpenme Que nos están Lo que están aquí Lo que nos están oyendo Que oyen Escuchan Que yo le digo Al doctor Francisco Domínguez Brito Magistrado Pero bueno Ya eso es una costumbre Ya que Pues trabajé con él Cuando fue procurador General de la república Y bueno Ya eso es Le pueden decir Ministro Le pueden decir Magistrado Le pueden decir Senador Y doy testimonio De que fue un gran honor Trabajar con Julieta Que profesional De verdad que sí Una gran profesional Y una gran persona Gracias El honor siempre fue mío Usted es un hombre Con el que se puede hablar De todo Porque ya ha dicho aquí Aníbal Que bueno Ha sido Ministro de Trabajo Ministro de Medio Ambiente Senador de la república Procurador general De la república En dos oportunidades Diferente Fiscal del distrito Nacional Usted hablaba Pero yo quiero Concentrarme en el tema Que es de mi interés Usted hablaba De que se necesita Una nueva ola De esa reforma Del sistema De justicia A nivel general En esa nueva ola Usted considera Que pudiera Pudiera Explorarse La Posibilidad De que El nombramiento Del procurador general De la república No se dé De la manera Que se da Actualmente Es decir Pudiera haber Esa posibilidad De que por ejemplo El procurador general De la república Pudiera ser Un miembro De la carrera Del ministerio público Por ejemplo Bueno Antes de responder También Hay alguien Que a mí me hace falta Que no está aquí Que siempre Traduce Como esas vibraciones De cariño De aprecio A don Álvaro Que yo quiero Siempre darle el abrazo Que lo quiero mucho Y que todo lo mejor Para él He sido partidario En todo momento Lo expresé Cuando he tenido La oportunidad De presentar Planes de gobierno Y lo reitero Pienso primero Que el presidente De la suprema corte De justicia Tiene que ser Un juez de carrera Segundo Que el procurador general De la república Tiene que ser Un fiscal de carrera Tercero Que ese procurador general De la república Debe disfrutar De cierta inamovilidad Al menos de cuatro años Cuatro Que haya un sistema De evaluación Diferente Para el procurador general Y los jueces De la suprema corte De justicia Quinto Que los jueces Ambos Del consejo nacional De la magistratura Tengan que ser Jueces De carrera Sexto Que necesariamente Necesariamente Cambiemos La administración Y la fórmula De La judicatura Y del ministerio público Y si le podamos Y si le podemos Agregar Un octavo Yo ampliaría El consejo nacional De la magistratura Para que existan Rectores de universidad Ex Miembros De la Suprema corte De justicia Y si vamos a continuar Con el tribunal Constitucional Ya como tradición La posibilidad De que el presidente Del tribunal Constitucional También sea miembro Del consejo nacional De la magistratura Son elementos Que deberían Ir al debate Y que yo entiendo Que fortalecerían Verdaderamente La justicia En la república Dominicana Francisco Como político A tiempo completo Como actor Del sistema político Y como precandidato Sobre todo Porque estará intentando Hacer una oferta A lo interno Y luego obviamente A lo externo Del partido ¿Cuál es el momento Que atraviesa El sistema político Dominicano? Y lo digo Sobre el hecho De que Si bien hay gente Que le parece Que el sistema político No varía Siempre está fuerte Ha habido En los últimos años Elementos Y pienso en Marcha Verde Pienso en protestas Que han En algún momento Definido La pauta En lo que se comunica En hecho de un tema Por ejemplo Como el de la Corrupción en la impunidad Lo han colocado Sobre la mesa Y han definido El hecho de que El mensaje De cada actor En el sistema Tenga que ir Por esa vía Entonces Viendo lo que ha pasado En otros países Bueno y malo ¿Cómo analiza El momento Que atraviesa La partidocracia Tradicional Y el PLD Frente a un electorado Cada día un poquito Como más cansado De la oferta tradicional? Hay sombras Que indudablemente En cualquier democracia Siempre existen Pero Pero a mí me gustaría Concentrarme En los elementos positivos Nosotros tenemos Un presidente democrático Elegido democráticamente Partidos de oposición Que reconocieron La elección De un presidente Democrático Un presidente Que respete El estado de derecho Un congreso Que juega su rol Diputados Senadores En un momento Determinado Crítico En otro momento Son parte de una mayoría Y como parte de mayoría Apoyan a un gobierno Tenemos elecciones De jueces De las instituciones En el ámbito electoral Durante 20 30 años Digamos Caminando Hemos tenido Fallas Como el tema De la De la negligencia Si se quiere En las elecciones Municipales O el mismo Tema Del transfugismo Donde nos pusimos De acuerdo Y al final Sectores Judiciales Entendieron Que eso No era legal Hemos tenido Dificultades Pero a pesar De eso Yo entiendo Que aquí No se mata A nadie Por política Aquí no se Persigue A alguien Porque dijo Alguien Algo Y lo mandaron A matar Con unos sicarios Yo entiendo Que los derechos Humanos Se hace Todo el esfuerzo Por garantizarlo Y hoy Los que estamos Aspirando A proyectos Presidenciales Más que Convertirnos En francotiradores De la democracia Debemos ser Entes que Fortalezcan La democracia Por eso Cuando hablamos Del sector Justicia Que es el tercer Elemento Digamos Dentro de ese Esquema De poder De poder Ejecutivo Judicial Y legislativo Yo creo Que hacia allá Debemos caminar Igual con el Congreso Si se requiere Una reforma En el Congreso El Congreso Es el primer Poder del Estado A veces me da miedo Cuando hablamos De justicia Que un juez Suprima Lo que son Las decisiones De los jueces A veces siento Que preocupación Cuando el Tribunal Constitucional O otros tribunales Le agregan Párrafos a la ley Bajo el criterio De que ellos pueden Yo sé que son Tendencias Del nuevo Constitucionalismo Yo no estoy De acuerdo Con ese tipo Yo creo que El legislador Es el legislador Y hay que tener Mucho cuidado Con todo eso Simplemente tienen Que garantizar Que en la ley Objetiva No se vulneren Los derechos Constitucionales Pero la democracia Camina Hoy el PLD Por ejemplo Es un partido Que le da gracias Al pueblo dominicano Porque durante 20 años Nos eligió Tenemos que darle Gracias Ahora No nos eligió Y simplemente Corregimos errores Nos fortalecemos Y nos preparamos Nuevamente Para dirigir La cosa pública El PLD Es el partido Más fuerte Más organizado Que más legado Ha dejado Hoy por ejemplo Es el día Del analfabetismo Durante toda la historia De la República Dominicana Se pretendió erradicar El analfabetismo En la República Dominicana Y fue el partido De la liberación dominicana Y fue el presidente Medina Y hoy República Dominicana Puede declararse Un estado Libre de analfabetismo Porque se hizo Un gran esfuerzo En ese sentido Entonces Si, si Los partidos políticos Disponen de crisis Hay divisiones Que se dan constantemente Pero la democracia Dominicana Tiene que seguir avanzando Y nosotros Tenemos que seguir Colaborando con ello Si no le han cambiado El nombre Debe llamarse El programa todavía Quisqueya Aprende contigo Y digo Si no le han cambiado El nombre Porque aquí le cambian El nombre a algo Y ya creen Que con eso El gobierno Tiene que tener Cuidado con lo mediático Tiene que tener Mucho cuidado Con lo mediático El presidente Abinader Prometió Muchas cosas Y se sustentó En ello Dijo que iba A aumentar Por ejemplo A 500 dólares El salario De los policías Y a los militares Y eso Eso fue mentira Dijo que iba A aumentar La doble Es decir No 850 pesos Si no No fue verdad Usted es un hombre Pero permíteme Pero perdóneme Usted es un hombre de Estado Y usted sabe que ciertamente Se hicieron promesas Pero no era correcto Porque se hicieron en medio de la crisis Pero profesor Es un hombre de Estado A quien yo admiro mucho Y quiero mucho Es un hombre decente Usted sabe que El introito De la participación electoral Antes de una pandemia Y ya luego Con esta pandemia Pensar en que Podíamos Los 500 dólares Que se prometieron Usted sabe Que no es que Mintimos Es que no se pudo No es lo mismo El mentiroso Que el que aún No ha podido Hemos alcanzado Una revaloración Del salario De los policías Pero aún no hemos llegado A los 500 dólares Porque estamos en medio De una pandemia Que usted Con la Con la Con la claridad Que ha esbozado Por ejemplo El tema De cambio climático Sabe que hay elementos Que están por encima De las realidades Del momento Y es el tema De la pandemia Yo respeto mucho Y te entiendo Perfectamente lo que dices Pero también Tú tienes que Pensar Y entender Lo que estoy diciendo Cuando el presidente Abinader hizo Esas propuestas Lo hizo dos días Antes de las elecciones Y ya teníamos Varios meses Con la crisis sanitaria Cuando él hizo Esas promesas Se supone Que ya él conocía El estado Financiero De la república Dominicana Y aún así La hizo Recuérdate que Dos días antes En un discurso A la nación Él reiteró Los 500 dólares A los policías Y a los militares Reiteró El tema De la doble De 5 mil Que tenían O 3 mil 500 A por lo menos 8 mil Reiteró En varias ocasiones Que iba a disponer Incluso La reducción De los precios De los combustibles Lo cual no depende De la república Dominicana Reiteró En varias ocasiones Incluso Llegó hasta Ofrecer 10 mil Pesos mensuales A los desempleados En un momento Determinado Él incluso En medio De la crisis Dos días Antes De las elecciones Habló De la necesidad De reducir Los préstamos En la república Dominicana Dominicana Y la gente Y la gente Le creyó Y fue Dos días Antes Reiteró De las elecciones En medio De la crisis Incluso Reiteró La necesidad De bajar Los alimentos Y los artículos De primera necesidad Y la gente Creyó En ello Yo te puedo Asegurar Que muchos Hombres y mujeres Que me están Escuchando Creyeron En las declaraciones Del presidente Abinader Y hoy Todas Absolutamente Todas Son promesas Incumplidas Hoy estamos Debatiendo El tema De la seguridad Ciudadana El presidente Abinader Prometió Y trajo A una persona De los Estados Unidos Y presentó Al país Un proyecto Que en aquel momento Lo critiqué Porque fue Simplemente Retórico Parecía Un documento De esos Que hacen En la sociedad Civil Para conseguir Un gran Un proyecto De financiamiento Realmente Tampoco Ha pasado Se ha nombrado Una comisión Y tú lo sabes De supuestos Expertos Para la reforma Policial Personas Que nunca Han conocido Los problemas De base Que vive El policía O que vive El barrio Y que jamás Van a dar pies Con bola En ese tipo De propuestas El presidente Abinader Tiene un gran reto Hoy en la nación Un gran reto De credibilidad Porque es que Él prometió En medio De la crisis sanitaria Una serie De propuestas Que hoy Se le hacen Muy difícil Yo te voy a hacer Observaciones Que a mí me duelen Por ejemplo Cuando El año pasado Se tomaron Los primeros bonos Y ni siquiera Pudieron ser gastados Por los diferentes Ministerios Y parte De ese dinero Que se cogió A un 6% Anual Hubo de depositarse A un punto A 1.5% Nosotros perdiendo Más de 45 millones De dólares Tirado a la basura Indudablemente Que a ti te preocupa Porque es que Como 45 millones De dólares Son muchos pueblos Hoy que hubiesen Mejorado sustancialmente O mucha gente Su calidad de vida Hoy Hay una discusión Que tiene que abordarse Mucha gente Cuestionó Que por qué Comprar tantas vacunas Y hoy se habla En el diario libre En el día de ayer O en uno de los periódicos Que probablemente Será entre 8 mil Y 10 mil millones De pesos Porque estas Se van a vencer En tres meses Pero hay otras Que también se van a vencer Los contratos No pueden ser conocidos Porque supuestamente Hay una cláusula De confidencialidad Y ni siquiera En el debate Se puede presentar Qué va a suceder Qué monto Cuántas vacunas Si yo le sumo esto Los 8 o 10 mil millones Si le sumo Los 5 mil millones más Nosotros es posible Que simplemente Por decisiones cerradas Administrativas Estemos perdiendo Entre 15 20 mil millones Como cuando tú Coges 20 pesos Y los rompes en pedacitos Y los tiras al zafacón Y me duele Que la gente No es sensible Con esto Es que se hace mucho Con ese dinero Yo Lo que le estoy diciendo Señor presidente Es momento De sentarse más A gobernar A veces hay que ir A un escritorio Y visitar menos sitios Llevarse menos de twitter De instagram De facebook Y entender Que hay una crisis Mundial En este momento Y que es tiempo De gobernar No de simular Cuando digo simular No me hablo Hablo en el sentido Peyorativo Hablo en el sentido De las apariencias De la tentación Que tienen aquellos Que trabajan En la comunicación De entender Que todo es comunicación Y no todo es comunicación Hay que trabajar Hay que trabajar en los temas De fondo Hoy se inicia El año escolar Estamos a cuánto A 6 A 7 De 8 de septiembre Estamos a 8 de septiembre ¿Cuál es la discusión Que hay? Algunos colegios privados Ya han entrado ¿Qué pasa con nuestros niños Más pobres? Fueron los más perjudicados Con las denominadas clases Que se hicieron Por la televisión Y por las radios Fueron los más perjudicados Con el desayuno escolar Con la merienda Y con toda la asistencia Que se le daban Y hoy nuevamente Nosotros no sabemos A ciencia cierta ¿Cuál es el día Que van a empezar? ¿Cómo será? Si será presencial Totalmente O sea, mi presencial Si van a tener Las jornadas extendidas O no Ni siquiera el tema De los libros Ni siquiera el tema De los uniformes Todos esos son puntos Que nosotros Deberíamos estar discutiendo Porque es el futuro De nuestros hijos Y de nuestras hijas Lo que esté en juego Doctor, pero para Perdóname Pero para ser justo Doctor Todo eso que usted ha mencionado Que evidentemente Parte de la concreción De una visión Que no deja de ser política Es de ser La perspectiva De un también Percandidato presidencial Los préstamos Que la gente le creyó Las propuestas Que la gente le creyó Igual los científicos Y los más Importantes Acompañadores De la gestión De la crisis Decían Que para esta fecha El mundo Iba a estar ya Regresando A su normalidad Y tenemos 90 millones De norteamericanos Que aún se resisten A vacunarse Hoy tenemos nosotros En República Dominicana A un 56 Promedio De la población Llamada A grupo O núcleo De vacunación Vacunado Hoy tenemos Nosotros La incidencia En mortalidad Por el COVID-19 En su punto Más bajo Desde la pandemia Hoy tenemos Nosotros De vuelta De regreso Un sistema Sanitario Público Público Restituido Cuando Chanel Le dijo Al país Que estaba Coraxado Momentos Antes Esos dos días Antes También De que Asumiera El presidente Abinader La verdad Es que sí Que quedan Promesas Políticas Hace compromiso Que abordar Pero tenemos 12 meses De gobierno En la más Profunda Y más Ayecta Crisis Global Que hoy Está diciendo España Que tiene crisis En sumo España Hoy Está publicado En el periódico El país Y España Que tiene crisis En el precio Del pan En España Porque no tiene Insumos Fruto de que La industria Automotriz En la India Está trabajando El 50% De los operarios Porque el 50% Está en su casa Por el COVID-19 Eso no es un tema Natural Antes Antes de Continuar Con la entrevista Y la participación Magistral Del doctor Francisco Domínguez Brito Una información Y es que Nos informan Desde Santiago El amigo Mario Torres Que en este momento Están allanando Dos torres De las más lujosas Del sector La Trinitaria En Santiago Y una financiera También Donde también Hay un gran movimiento En este momento Todo esto tiene que ver Con el movimiento Que ha habido también Allanamientos Aquí en Santo Domingo Y en la región este Del país Rosendo Tabarás Francisco Tú estás aspirando A la presidencia De la república No es nada oficial Todavía internamente En el PLD Pero evidentemente Tú estás en ese El precandidato Presidencial del PLD Sí, sí Pero no es oficial Todavía Sí, es oficial Gustavo Que está aspirando Venga Brito También Fuera de eso Yo sé que está aspirando Y hay otros aspirando Ahora, mi pregunta es Francisco El PLD perdió El poder ejecutivo Perdió El congreso El poder en el congreso Perdió Los ayuntamientos Fue una derrota Realmente importante La que sufrió ¿Tú crees que El PLD Se va a recuperar Y que tiene posibilidades Porque Entiendo que Si tú estás aspirando Un hombre inteligente Como tú Es porque crees Que hay posibilidades De regresar al poder En el 24 Nuevamente Nuevamente El PLD está cargado De entusiasmo Está con la cabeza en alto Nosotros no vamos A bajar la cabeza Nosotros vamos a sentirnos Orgullosos De nuestro partido De nuestras obras De lo que hemos sido Nosotros somos Lo suficientemente La palabra tal vez No es humilde Pero no encuentro otra hora Para reconocer errores También Y de ser mejores En el periodo que viene El PLD va a participar En todo Esto que implique soluciones Queremos seguro Médico para los pensionados Queremos aumento Y reforma En la seguridad social Estoy aquí Porque si Aspiro a presidente Ya el PLD Ha reconocido Los aspirantes Estaré en Nueva York Por ejemplo Mañana Y aquí Visitaré Toda esa comunidad Le expresaré Cuál es nuestra posición De cara a ello Y trataré De que mi partido Nuestro partido Deleguen nosotros Esta candidatura Trabajaré muy fuerte Para ser el próximo presidente Pero sobre todo Trabajaré muy fuerte Para ser un presidente Decente Honesto Respetuoso Y que trabaje Por la gente más pobre Francisco El partido De la liberación Dominicana Está en este momento Acosado En este momento Afectado Obviamente Sale del poder Una serie de procesos judiciales ¿En qué medida Afecta eso La imagen Del PLD O aprovecha El PLD Este momento De incluso Profilaxis interna Que podría darse Como un mecanismo También de Relanzar la imagen Política Del partido De la liberación Dominicana Ha logrado Separarse El PLD El PLD Es un partido Lleno de hombres Y mujeres Honestas Trabajadoras Que hicieron lo mejor Para su país Si alguien cometió Un error Debe asumir Su responsabilidad Esperamos que se haga Dentro del marco Del debido proceso Lo que vale En este momento Es la nación Lo que vale Es el país El PLD Se concentrará En hacer una oposición Constructiva Propositiva Al gobierno Y a la democracia Vamos a elegir Un candidato presidencial Que luche Por esta nación Que siga Logrando Digamos Que aquellos Que se obtuvo No se pierda Y que podamos Lograr Nuevas Realizaciones Como dice Rosendo Aspiro a ser El próximo Presidente Y que sea Para bien De todos los Dominicanos Y dominicanas Grito Querido Querido por todos Nosotros Home Club En esta emisora Magistrado La última primaria Que hizo el PLD Que eligió Candidato presidencial Terminó debido En dos pedazos Luego de eso Usted fue Precandidato Usted fue Espera Este partido Pero Oye El hecho de que ustedes Estén con Gonzalo No quiere decir Que boicoten A Domingo Brito Jamás Respeten a Domingo Brito Respetenlo Además le digo lo siguiente No pero perdóname Para cerrar Esto es serio señor Ya hay un Ya hay un grupo De De diputados Que Pero espérate Hay un grupo de diputados Y dirigentes Amigos suyos Amigos nuestros también Que dicen que Tienen un bloque Con un candidato Yo le pregunto ¿Cuál es? Pero profesor Déjeme hacerle la pregunta Usted como Gonzalita Déjeme yo hacerle la pregunta Domingo Brito Ya estamos pasados El método El método De elección Sabiendo que Generó situación El último que se hizo Porque aún las encuestas Que hizo el grupo En el cual Usted también fue parte De Joves a Venecia Hasta con el propio Reinaldo Pared Hay en el PLD En el día de hoy Liberazgo Institucionalidad Para un proceso Que genere Cohesión Y que no fragmente Más a ese partido Mira Son temas que podemos Discutir en otro momento Lo que si te puedo decir Es que Vamos a apostar A la esperanza Habrá República Dominicana Por toda la vida Y nosotros Pondremos el interés De nuestro país Y de la gente Por encima de cualquier Interés particular El equipo suyo Hacia allá vamos Hacia allá caminaremos Y agradecemos Habrá patria Y dominicana Para bien del mundo El equipo Agradecemos Lleva el turno Habrá Dime Pondos Nosotras Hacia allá Por toda la vida